¡Hola niños y niñas! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Escuela Bíblica La Biblia Dice. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con ustedes y pasar un tiempo divertido en la Palabra de Dios. Así que antes de continuar, vamos a hacer algo muy importante. Vamos a orar. Vamos a conversar con nuestro querido Dios. Así que te pido que en el lugar donde tú estás, cierres tus ojitos y comencemos a orar. Querido Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día. Gracias Señor por esta clase. Prepara nuestros corazones para recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya estamos listos para poder pasar un tiempo de alabanza con el Señor. Así que vamos a comenzar a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Que comience la diversión! ¡Hola! Bienvenidos al Tiempo de Alabanza. Hoy vamos a cantar sobre que todos unidos tenemos que orar a nuestro Señor. ¡Vamos a cantar! Vengan todos, adoremos con gran alegría al Nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy. Todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Vengan todos, adoremos con gran alegría al Nuestro Señor. Vengan todos, adoremos con gran alegría al Nuestro Señor. Todos juntos levantando en alto el poderoso nombre de Jesús. Vengan todos, adoremos con gran alegría al Nuestro Señor. El cielo canta hoy, la tierra grita hoy. Todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey. Vienta, la tierra, cuando adoramos, al poderoso nombre de Jesús. ¡Muy bien niños! Damos toda la gloria y alabanza a nuestro Dios. Hemos alabado al Señor con esta canción y ya estamos listos para conocer el tema de este mes de octubre. Estaremos aprendiendo una nueva serie que se llama Tú También Puedes. ¿Y por qué se llama Tú También Puedes? Porque vamos a ver y aprender historias de niños que están en la Biblia. ¡Sí! Niños y niñas como ustedes. Vamos a aprender que si Dios los usó a ellos, Dios también puede usarte a ti. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Las promesas de Dios, niños, están escritas para todos nosotros. Y tú también puedes ser usado por Dios. Así que vamos y conozcamos nuestra primera historia de niños en la Biblia. Biblia Aventura. Historias de niños como tú. Este es Jesús. ¡Eo! Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Jesús nació en Belén, en un establo, porque no había lugar en ninguna posada para Él. Después de que Jesús naciera, su madre, María, y su esposo José, llevaron a Jesús al templo en Jerusalén. Cuando todo se hizo como Dios lo ordenó, María y José fueron a su casa en Nazaret. Jesús creció, se hizo fuerte y lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre Él. Cada año los padres de Jesús viajaban a Jerusalén para un festival. Cuando Jesús tenía 12 años, ¡Vamos! Fueron como cada año. Pero cuando el festival terminó, y María y José viajaban de regreso a casa, ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Sabes? ¡No! ¡Uh-oh! Se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. ¡Uh-oh! ¡Vamos! Así que volvieron a Jerusalén a buscarlo. ¡Oh! ¡El nombre es Jesús! ¡No lo vi! Fueron por todas partes. ¡Jesús! ¡No Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Después de tres días, lo encontraron en el templo. Jesús estaba sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. ¡Jesús! ¡Hey, mamá! Cuando María y José lo encontraron, dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Te hemos estado buscando por todas partes. Pero Jesús dijo, ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que estaría aquí en la casa de mi padre? ¿Oh? Pero sus padres no entendieron a qué se refería, y Jesús se fue con ellos. ¡Vamos! ¡Adiós! Regresó a Nazaret, donde los obedeció, y continuó creciendo en sabiduría y favor para con Dios y los hombres. ¿Sorprendidos? ¿Sorprendidos? Sí, Jesús también fue un niño como tú. Y nosotros podemos aprender a ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Jesús escuchó atentamente lo que sus padres le enseñaron acerca de la palabra de Dios. También obedeció Jesús siempre a sus padres. Los ayudó y aprendió de José, su padre terrenal, el oficio que él tenía, ser carpintero, ya que en ese tiempo los hijos aprendían el oficio de su padre. Tú también puedes ser un niño como Jesús, obediente, servicial, y hacer muchas preguntas acerca de Dios. Y tomar tiempo para leer la Biblia todos los días con tu mamá y tu papá, para aprender más acerca de Jesús. No olvides, tú también puedes. Niños, ahora vamos con nuestro espacio de la diverticiencia. Hola niños, hoy para nuestra diverticiencia vamos a necesitar los siguientes materiales. Jugo de limón, un pincel delgado, una hoja de papel en blanco y una vela encendida. Recuerda, esto no es magia, es ciencia. Lo primero es buscar ayuda de un adulto responsable. No lo hagas solo. Hoy vamos a hacer un mensaje secreto que solo tú puedas ver. Tomaremos la hoja en blanco donde escribiremos nuestro mensaje. El pincel lo untaremos con el jugo del limón y comenzamos a escribir. Dejamos secar y luego pasamos con mucho cuidado y con la ayuda de un adulto responsable la hoja sobre la fuente de calor, en este caso la vela, a unos 3 centímetros aproximadamente. Miren cómo se va revelando nuestro mensaje. Ahí va apareciendo nuestras letras, ya vamos entendiendo qué escribimos aquí. Y este es un mensaje que solo nosotros podemos ver. Podemos ver el mensaje secreto para tus amigos. Recuerda, tú eres luz y puedes llevar un mensaje de amor a tus amigos que lo necesitan. Hoy vamos a dar comienzo a un nuevo espacio. Si tomas atención cada semana, pasarás a un nuevo nivel de tus conocimientos bíblicos. ¡Vamos con Cristiano Curioso! ¿Sabías que bíblico? Comencemos. ¿Sabías que el arca que construyó Noé tenía tres pisos? Sí, y eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 6, versículo 16. Número 2. ¿Sabías que Pablo predicó el sermón más largo descrito en la Biblia? Sí, predicó hasta el amanecer. Esto lo puedes encontrar en Hechos capítulo 20, del versículo 7 al 11. Así que cuando nuestro pastor demora en predicar, no te puedes quejar. Número 3. ¿Sabías que Salomón escribió más de 1.005 canciones? Esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 32. Sin duda, tenía el talento de su padre David. Número 4. ¿Sabías que habían 700 benjamitas que tenían tal puntería que no fallaban un cabello con una onda? Sí, ellos eran muy hábiles. Y lo encuentras en Jueces 20, del versículo 15 al 16. Número 5. ¿Sabías que el libro de Job es el más científico de la Biblia? Presenta un conocimiento de... Y por último, descripción de la edad de hielo. Job 37, del versículo 6 al 10. Y esto fue Cristiano Curioso. Niños y niñas, ahora tendremos un nuevo desafío para la semana. Cada episodio te dejaremos dos preguntas bíblicas y la referencia donde podrás buscar las respuestas. Una vez que las encuentres, debes aprenderlas y grabar un video. Luego, con esa respuesta, enviarla a nuestro WhatsApp. ¡Bienvenidos a... ¡Desafía la pregunta! Pregunta número 1. ¿De dónde venía la fuerza de Sansón? Lo puedes encontrar en Jueces capítulo 16. Pregunta número 2. ¿Quién le cortó el cabello a Sansón? También lo encuentras en Jueces capítulo 16. Ya tenemos el desafío. Ahora solo debes hacerlo con mucha alegría y cumplir con tus respuestas. Esto ha sido todo por hoy. No olviden compartir este video a tus amigos, compañeros del colegio y familiares. Nos vemos la próxima semana en otra aventura de la Escuela Bíblica La Biblia Dice.